¡Hola! Y esto está como que súper raro saludarlas así, pero espero que todas se encuentren súper muy bien. El día de hoy les voy a mostrar cómo es que edito mis fotos de Instagram, porque me lo han pedido mucho, más bien qué aplicaciones son las que uso, qué apps uso, mis apps favoritos. Entonces, este, sí, creo que es mucho más fácil si les digo como tengo un video y ahí muestro todas las aplicaciones que tengo. Y voy a la siguiente página y aquí arriba tengo una carpeta que se llama fotografía y como pueden ver soy una loca, loca de los apps o aplicaciones de fotos. De repente me da la loquera y tomo un día y bajo como que muchas aplicaciones y después ya veo que me gusta, que no y voy borrando, pero soy una loca. Pero entonces en la primera página tengo este que me encanta, que es mi favorito del momento, se llama Camera Plus y es el que uso prácticamente en todas mis fotos. Últimas fotos que estoy subiendo tienen efectos de esta aplicación, se llama Camera Plus, entonces más o menos les voy a mostrar cuál es la que yo uso. Entonces tengo esta foto y voy aquí abajo donde dice Filters, entro ahí y luego pongo este de aquí y este es como el filtro que más uso, este es como que el filtro del momento que uso en todas mis fotos. Y de verdad no sé si pueden ver bien, espero que sí. Entonces es este, pero tiene más filtros, entonces aquí pueden verlo, voy al siguiente. Este, también este, también está padre, pero este también me gusta mucho, da un toque lindo. Y bueno, sí, yo soy una loca por los filtros. Pero normalmente lo que hago es nada más tomo este y luego voy aquí abajo y veo si hay algo que me gusta porque también lo hace como diferente. La siguiente aplicación es esta que se llama Afterlight y prácticamente todo es de filtro, entonces hice esta carpeta con fotos que se llama YouTube solamente para este video. Entonces voy a tomar esta y van aquí y hay como diferentes, me gusta tomar esta y también solo hay filtros y así. También está padre, este hay que pagar, el Camera Plus también es de pagar, pero si tengo que elegir entre este y Camera Plus, me gusta más Camera Plus de todos. De Afterlight hay este como luz que me encanta, que lo uso mucho también, es este. Pueden bajar, lo que me gusta también lo pueden mover, dar vuelta y de todo, cambiar el color y entonces, sí, pero esta es una luz que me gusta mucho y tiene muchísimas más. Pueden ver, esto que lo pueden meter como en corazones o tiene todas estas formas. Pueden cambiar el color o hacerlo más transparente y bueno, esto también me gusta mucho. La siguiente aplicación es esta que se llama Pick Effect, que me encanta, se ha convertido en uno de mis favoritos también y tiene demasiados, demasiados filtros y este también es de pagarlo, pero yo no lo pagué porque lo bajé gratis vía Starbucks. Cada semana la aplicación de Starbucks te manda como canciones gratis o algún app gratis. Entonces, cuando mandaron este, lo bajé de una vez. Bueno, entonces como pueden ver, tiene como diferentes carpetas y este es como que de clase o diferente set. Este de aquí es muy bueno, pero si sabes cómo trabajar con él, he visto varios tutoriales aquí en YouTube y eso me han ayudado, pero sí, prácticamente este es de ver cómo trabajar, o sea, buscar en YouTube cómo trabajar con él. Y sí, pero bueno, también tiene varios filtros y puedes hacer de todo en serio, pero hay que saber trabajar con él. Entonces, les voy a dejar un tutorial abajo en la cajita de información, un link a un tutorial que es muy bueno y de ahí aprendí algunas cosas. Entonces, este. El siguiente es este que se llama Dip Tech y es para hacer los collage y tienen muchísimos. Y bueno, ¿saben? No les voy a... no quiero tomar mucho tiempo con esto. El siguiente es este que se llama Moldy. No alcanzo a ver bien, estoy ciega. Entonces, este también es para hacer collage. Esos dos, ups. Esos dos son mis favoritos de todo el tiempo. Entonces, este también es muy, muy bueno. Y saben, también nada más collage ya. El siguiente es este que se llama Visco Cam. Ups. Y este tiene muy poquitos, pero muy buenos filtros. Me gustan sus filtros. Ya les dije, lo mío todo es filtro. Entonces, sí, tiene muy buenos... Bueno, en este no se nota bien, pero sí, son muy lindos los filtros de este. Son poquitos, pero son muy buenos. Puedes bajar el... Eso y así. Entonces, este también es uno que me gusta. Luego tengo este de aquí, que me encanta para poner los corazones y esas cosas en las fotos. Vamos a abrir esta. Puedes elegir los colores, o si quieres estrellas, corazones. Entonces, sí, nada más los vas poniendo donde tú quieras y así. Entonces, este que se llama InstaSize, que es prácticamente lo mismo que Square Ready, pero por alguna razón Square Ready no me gusta. Entonces, vamos a tomar aquí mismo una foto. Entonces, bajé este, que es lo mismo para poder subir las fotos completas, sea a Instagram o nada más la quieres completa. Como pueden ver así, si fuera Instagram, se subiría así, pero... Entonces, la puedes mover o hacer el tamaño que quieras y puedes poner más fotos. La siguiente página, por fin. Ahora tengo este que se llama Pick Art y este es demasiado, bueno, este es un app que deben de tener. Tiene muchos filtros y puedes hacer de todo. Entonces, se los recomiendo. Este es gratis o bueno, cuando yo lo bajé era gratis. No sé si habrá cambiado eso. Entonces, vamos a tomar una foto. Vamos a tomar esta. Pueden ver aquí están los filtros. Ajá. Y puedes hacer nada más de todo. Hay diferentes cosas. También tiene muchísimas luces. Y puedes hacer muchísimas cosas. Entonces, nada más les doy el nombre de la aplicación. Pero deberían bajarla y jugar con él. Entonces, sí, este es muy bueno. Luego tengo Photo Toaster, que este no me gusta. Lo bajé por bajar, pero no es de mi agrado. O tal vez, no sé cómo usarlo, pero no tiene como mucha cosa. No sé, no lo encuentro, no lo encuentro el guau. Así que, este también es de pagarlo y no se los recomiendo. El siguiente es este y es muy básico. Tienen efectos, lo puedes cortar, lo puedes girar o rotar. Y sí, es muy básico, pero también es muy bueno. Sus filtros también son bastante buenos. Tienen poquitos, pero son buenos. Tienen unos stickers. Y bueno, puedes también pintar encima, escribir. Y sí, es bueno. El siguiente es este que se llama Pick Play Post. Y es para poner video y fotos o diferentes videos juntos. Y quería ponerlo para que vieran. Pero no lo puedo poner porque tiene música y luego no quiero eso de copyright. Entonces, lo pueden ver en Instagram. Subí este. Que mi Instagram es Casandra Suárez. La aplicación es esta que se llama More Beauty. Entonces, miren. Aquí está sin el More Beauty. Aquí está con el filtro. Te hace todo súper perfecto. Y si tienes algún granito o algo, todo lo tapa. Es muy bueno, pero la verdad, ahí es por decir, cuando lo pones, así te da. Pero a mí me gusta bajar siempre. Para que no se vea tan suave y tan muñeca, diría yo. Entonces, me gusta bajarlo. Últimamente no lo estoy usando mucho. O sea, está bien y me gusta. Pero a veces siento que se ve muy no real y no sé. Entonces, o sea, depende. Antes sí lo usaba muchísimo. Ahora sí ya como, ya me estoy alejando un poquito. Solo si lo necesito tal vez. Luego está este. Que me gusta y también tiene unos filtros demasiado buenos. En esta foto creo que no se aprecia bien los filtros. Pero sí, son muy buenos también. Tiene diferentes. El siguiente es este. También tiene unos filtros muy buenos. Entonces, ahí está mi hermana. Estaba espiando en ella. Miren, ahí lo pueden ver. Tiene unos gratis y unos hay que comprarlos. Pero sí, me gustan también las fotos de piscina. Con este quedan muy bonitas. A veces por decir, puedo usar un filtro de Camera Plus. Pero luego voy y le pongo otro encima de Afterlight. Entonces, así como cambio. Y me deben de seguir por Instagram. Que mi Instagram es Cassandra Suárez. Y las fotos que subo aquí. A veces también las publico en Facebook o Twitter o Twitter. Pero a veces también hay unas fotos solamente que las subo aquí a Instagram. Y sí, tengo muchísimas fotos. Como pueden ver, estas son las últimas que me han estado preguntando. ¿Con qué app usas? Entonces, esta ha sido Camera Plus. Pero también a lo mejor un filtro de otro lado. Como esta foto también es Camera Plus. Y así. Esta también creo que es Camera Plus. Entonces, sí, tengo muchas fotos. Espero que este video les haya gustado. Que les dé una idea de qué aplicaciones uso. Y bueno, entonces nos vemos en el próximo video. Bye.